El Poder del Chakti No, 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 o sea, no, él es muy buena gente y contestaba todas las preguntas, este, pero que hubo mucha gente que toda la línea de conversación era sobre SAC Enfrentamiento Mortal. Sí, es lo último que lo más reciente, exacto. Sí, sí, pero los iba a presentar entonces, bueno, presentaron el trailer, ahí fue la exclusiva, la pantalla grande, y de eso era hablar sobre El Poder del Chakti, que viene a raíz del éxito que tuvo SAC Enfrentamiento Mortal, y tal, que mucha gente empezó, esto es El Poder del Chakti 2, y empezó la gente a traer de nuevo eso que había pasado en el 96, y ahí es que viene. Creo que vuelve El Chakti. Sí, eso dijo, de hecho, pero haz la historia de lo que él dijo acerca de nuestro nombre, el nombre de la página. Ajá, ajá, yo quiero escuchar esto. Pues nada, pues él empieza a hablar y dice, bueno, pero yo los quiero escuchar, escuchar ustedes. Entonces, pues yo soy el primero que está sentado ahí en la butalla, pues me pasan el micrófono, y, sí, buenas, yo soy Adolfo Busó, de Chichando, y ahí me interrumpen, me dicen, sí, sí, no, 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 producción, me ha mostrado publicaciones de ustedes, y al principio era como, ¿cómo es, Chichi? ¿Cómo es? ¿Qué? Pero sí, pero sí, muy curioso, el puertorriqueño, muy creativo, el juego de palabras, gracias, gracias por el apoyo, y todo eso, y le hizo unas preguntas, me las contestó, y más adelante había unas personas que no habían tenido la oportunidad de hablar, y él quería que todo el mundo allí hablara, y empieza, hay dos personas sentadas, creo que están al lado de Chichando, espérate, déjame decirlo bien, Chichando. Exacto. Sí, pásale el micrófono, pásale el micrófono. Que de hecho, si muchas personas reaccionan también a amistades de nosotros que tienen podcast, es como que, espérate, espérate, vamos a decirlo bien, vamos a decirlo bien, Chichando. Chichando, esa T hay que mencionarla. Exacto, así que Chichando forma parte de Landoverse. Oh, wow. Joseph Lando sabe, sabe quién soy. Sí, güey. Motherfucker, motherfucker. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Kiaritza estuvo en televisión local, ¿Quién creo que se llama Kiaritza? Esa brujas, mola, 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 mola. ¿Quién lo estárán? Gracias por ver el video.